Es Paquito Rosales de San Luis una comunidad en transformación. Importantes obras se rehabilitan y la satisfacción es manifiesta. Me ha gustado mucho porque tiene nuevas cosas, está pintada, un color muy bonito. A mi escuela el color que tiene le queda muy bien. Y también me ha gustado el parque por las nuevas canales arregladas. Está muy bonita, tenemos que cuidarla, no podemos dejar que nadie lo rompa ni nada. Porque han puesto el parque lindo, tenemos que cuidar las presiones de la escuela, la puerta no lo podemos romper. Tenemos que cuidar la limpieza, no podemos pasar corriendo. En Paquito Rosales son muchos los involucrados en el cambio de imagen de espacios. La misma asegura mejorías en la calidad de vida de los habitantes. Grisel Pupo, Canal Cubano de Noticias.